Buenas tardes. 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 por lo de la pilla, porque si no la persona va a pasar la información de los clientes y no se ve ¿Se puede reprogramar eso? O si se puede reprogramar, también es algo que tiene otro tipo de vehículos Yo no sé, yo los conozco de vehículos, pero ahorita los conocen aquí, tienen programación paréntesis Dentro del concepto de adquisiciones del comité, la vez pasada, con mi presupuesto crecido, se compró una Toyota Una joya. La cosa era muy buena, una joya, ¿sí? Una joya, una joya, una joya por eso Entonces, estaba comentando que lo sabía muy bien, porque cuando recabamos la otra información por la labor de la pilla Dijeron, es que la única que a lo mejor no va a pasar es la de la insal, y de la insal, hay muchísimas diferencias Entonces, como si ustedes le llaman aquí, ¿eh? Bajo un cuarto. Una de las principales controversias que se han suscitado ahí en el comité de transiciones es precisamente que dejan abierta esa posibilidad. Y el comité decide, o la más barata, o la que ellos creen que va a ser la mejor. Entonces, yo creo que hay que decidir ahorita qué vehículo y qué marca. Y que haya tres cotizaciones o tres propuestas. Y si las tres se presentan igual, pues, que se diga una de ellas. Ahí sí, yo les veo, porque sí. La vez pasada recuerdo que cuando se compraban las versas, cuando ya se hizo admisión, les indica que vean las versas, que vengan para que vean cómo están las versas. Además viene el capucho, recondicionado y esto, la, 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 para que vengan. Totalmente, 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 la verdad, se me hizo una ropa como te. Es que no, es que ya, ahí se ve que ahí aumentó mucho este, el contralor y este, el ingeniero del público y otra inversa. Pero ellos están en el equipado, los beneficios están en el equipado. ¿Qué diferencia? Vengan a ver este otro. Pues claro, pero eso es muy bueno colocar en el equipadito, lo hizo. Nada que ver con esto. Si se va a autorizar la comprobación, si se va a hacer una highbox, es igual que se necesitan las mejores opciones con una highbox. Claro, y por eso yo lo enteré el tan, cuando, te dije eso, antes de ir adelante, hay que ver todos. Por esta ocasión, cuando vieron las comunidades, no, la que se me halla totalmente, tal igual que los versas, totalmente, sin nada. Dijeron, no, pues ya por supuesto, tomamos una terapia de discapacidad. Ahí mismo, donde el segundo pica más alto, se reducir en la pilota. Si ya está picando más o menos, el poco que tiene, las cosas, y cuando el tipo de reversa, es que no, está muy bien, está muy feo. ¿Vengan para que lo vean? No es solo los cerebros. No es solo los cerebros de la pilota. Ok. Esos niños que vienen, las más en el grupo, pero vienen más aquí en el país, pues no tienen nada. Nada. Ay, caray. O sea, lo más pongamos de acuerdo, para que, ahorita vean la partida, y el segundo pico. Y también tener cotizaciones, porque para que ellos, el segundo pico. El siguiente punto, eso es, por parte de mis acuerdos, antes de los años. No, antes de los días. Antes de los días, Materiales de salida, para la construcción de jardillas, en los militerios, en cada una de las relaciones. Bueno, nada que, desde el presupuesto que se le dio a la dependencia de cementerio, que están muy poquitos, que también lo entiendo. Entonces, casi todas las delegaciones, traen, un retraso en todo el material, para, para hacer las carrillas, en las delegaciones. Eh, no sé de qué manera se puede hacer, la verdad, si, si darle a la dependencia de cementerio, si yo no sé, o, poner una, una, una parte de los que no se lo hubiera, para delegaciones, y de allí, ver, necesitar más, un poquito de dinero, inclusive, para hacer, unas obras, unas cruzas, y hay que tener, pues así, unas ya se están haciendo, unas ya, ya estamos viendo que sí, está trabajando, pero hay otras que no, que ya tienen, ya que costamos así. pues mi intención, era ser que, cuando se me hagan un presupuesto, y, 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 afer coronavirus, hay, y, 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 tenemos pendiente un concreto de una calle, tenemos también lo de lanzador, de la boca de tormenta, el área de servicios generales y de desarrollarías para hacer lanzador de la boca de tormenta, ya hablé con normas públicas para el material, para este ejemplo hay un compromiso desde hace varios años, desde la administración 2007-2009 en Mezcala por la liberación del derecho de Dios a la carretera de Quión, en el cual está el compromiso de hacernos pasaganados ¿y qué es la diferencia? se me ocurrió de mí, ah no, es que no es para mí, no es para mí, no es para mí si pasas en los programas, por eso pasará más, es que se me ocurrió de mí que lo podría haber dicho así porque esto era para que sí pasaba, pero que no daba ¿y usted para que se volvara? hostia, entonces me ha perdido a ver, pero a ver, para lo de las tarillas, ¿cuántas? ¿y para qué proyectos? por ejemplo, ¿se necesita para 15 tarillas? yo creo que lo correcto es que lo que tenga que ver con patriones tiene que ser a través de la dependencia del patriones decir, a ver, necesito esto incluso decir, a ver ahí este dinero, mi propuesta es que salga de acá si yo ya no tengo porque si lo hacemos a través de los delegados luego va a ser una buena cosa yo a él mismo se va a dar las manos y se va a decir, ¿sabes qué? pues tu foco no carga yo creo que tiene que salir de de patriones municipales ¿por qué? porque ellos se encargan aunque tengan gente que dependen la nómina dependa de la delegación eh, administran eh, laboralmente dependen del área de la es decir, el encargado de la pía de mi filia no puede hacer nada si listo, bueno, es la repartión igual para la materia si la ronca, si la agente del delegado va a llegar a un punto en que lo van a mandar a otro día por lo que el material principal se está obligando yo creo que tendría que salir de allá y algo inestructurado ¿cuánto necesitas para este proyecto? porque luego meten en bronca esa crema para... no, y ahí se acaba de hacer una reforma son las pantallas entonces son... estamos empezando aquí para formar las 15 o si falta, pero por lo que ya me digan las 15 185 y la otra usted tiene una coordinación de delegados, ¿no? yo me gustaría que... yo me gustaría que estos proyectos los presentara ahí con usted porque... bueno, entre otras cosas para saber que están trabajando y... y eso es porque no es obligación de usted aquí están tratando como de manera subsidiaria pero estos asuntos si existe una coordinación de delegados tendría que ser él que los presente y los justifique porque si yo le pregunto, a ver para diversos materiales ¿qué materiales? ¿qué materiales? en la río de la río ¿cuántas? muy diferentes ¿cuántas? no sé ¿cuánto vale? no, no tenemos los dos ¿y lo principal? si hay una coordinación de delegaciones ¿qué es lo que tiene que estar haciendo el coordinador de delegados? yo creo que no es un poco la hecha falta pero... si ya está si ya está no, si ya está es mi punto de vista pues yo pienso que nosotros tenemos que ver más que nada es nada más que lo más suficiente porque el presupuesto ya está con la compra de los zapatos uniformes si ya está con un tricienzo pues está muy ajustado o sea, hay que ver nada más hay que ver prioridades puede entenderse pero yo creo que es responsabilidad de la sociedad sí, pero ¿cuándo? no se entiende pero para las arreglas digo, lo que usted para la casa y todo tiene más de 10 años que no se cumple porque uno más de pasos nada tiene más de 10 años los duratos y luego de repente bueno o sea, la ley de cementerio de construyendo las carreteras es necesario claro yo lo de los romanos yo entiendo que la carretera se está así bonita o sea, la verdad no hay una poesía pero también Susana creo que me distante que... pero no ¿y cuándo? ¿qué prometí? ¿cuál es? ¿cuándo se llevó? ¿cuándo fue cuando yo estaba mi vida? un pasador es un minuto de los elefantes blanco así siempre no volaron yo 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 le comentaría eso la ley la ley la ley la ley el cauce no se meten con ella ustedes que no funcionan yo quiero ayudar a usted a eso dua le hashtag es que llegan este en este el ingreso pues yo me siento muy de 6 no 8 pues ya aunque tanto Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.